Privé camaradas. El día de hoy les traigo el resumen del manga Jujutsu Kaisen capítulo 228. El capítulo comienza con los amigos de Gojo analizando la barrera pequeña donde ésta debería mejorar la estabilidad del efecto del dominio. Kusakabe comenta que es cierto, pero la barrera de Gojo es tan pequeña como una pelota de basquetbol, y que es imposible. Mei Mei le dice que ya es como la 4ta vez que dice la palabra imposible. Kusakabe dice que al atrapar a dos personas en una barrera tan pequeña, ésta debería colapsar. Shoso comenta que Gojo seguramente está logrando hacer eso gracias a su experiencia en la prisión confinadora. Kusakabe dice que es realmente difícil cambiar las condiciones del dominio así como así, porque hay un montón de condiciones. Y Guruma y Akari le dicen que ellos pueden, a lo que Kusakabe les dice que ellos son casos especiales, porque su dominio es básicamente su técnica maldita en sí. Mei Mei dice que probablemente lo que Gojo quería era intentar cubrir todo el rango del efecto del dominio de su cuna. Entonces, la barrera de Gojo comienza a temblar. Parece ser que su cuna también ha reducido el efecto de su dominio y la barrera de Gojo está a punto de colapsar de nuevo. El dominio de Gojo cae por cuarta vez consecutiva. Itadori comienza a gritar que el relicario de su cuna también se está cayendo en pedazos. Su cuna está lastimado debido al dominio de Gojo. Todos comienzan a celebrar mientras que su cuna destruyó su barrera por fuera, Gojo concentró tanto el daño de su dominio que terminó lastimando a su cuna. Y Guruma dice que ahora que ambos dominios colapsaron, ninguno puede usar su técnica inata. Maki dice que Gojo puede sanar su técnica gastada como lo hizo la última vez. Ángel dice que su cuna ahora también podrá hacerlo, porque lo acaba de aprender de Gojo. Hino no cree que su cuna pueda aprender algo con tan solo verlo. Shoko le dice que si aprendió a dividir su alma en 20 partes con solo ver a Kenhaku hacerlo una vez, entonces puede aprender lo que sea. Combate mano a mano de nuevo. Gojo se pregunta por qué su cuna no ha usado otra técnica maldita además de sus cortes y su relicario. De hecho, han estado peleando mano a mano por 3 minutos. ¿Qué está ocultando? ¿Por qué no ha usado las 10 sombras? ¿O a Mahoraga? Si se supone que tiene los recuerdos de Megumi, ya debería saber la plática que tuvieron antes. La rueda de Mahoraga comienza a girar, y su cuna sonríe. Gojo comienza a sangrar de la nariz. Fin del capítulo. No olviden suscribirse y darle me gusta al video y un comentario camaradas. Paca camaradas.